Continuando entonces con la sesión de hoy. Recuerden que ustedes ya han avanzado. Voy a empezar de frente de la introducción, ¿sí? ¿No es cierto, Naisha? Dentro de la introducción, ¿qué va? O sea, va así. Esto va así, me parece que es el capítulo 1 dentro de la guía. Claro que sí, o sea, obviamente no es que no vaya, sino que está dentro de la introducción, porque su trabajo es revisión de la literatura. Entonces, va introducción, luego en el 2 dice metodología, ¿verdad, Naisha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Están ahí, chicos? Hola, hola. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué dice Valeria? Estoy en lo correcto, Luis Felipe. ¿Están ahí? Hola, 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 hola. Porfas. Ya, ahí estamos. O sea, después, por favor, no vale consultar a la 1 de la mañana, por favor. Ya, entonces, profesora, ¿qué va aquí? No es que no va, o sea, hay un error ahí textual. Dentro de la introducción, disculpen, va en oculto, como se dice. Acaban 10 artículos, ¿no? Artículos científicos. ¿No? En oculto, así, ¿ya? Que hablan a nivel, ¿qué? A nivel mundial. ¿Qué más? A nivel profesional, dice. Ya, ¿qué más? Bueno, si quieren... Artículo técnico. Claro, entonces, lo que usted guste, pero ordenado, ¿no? El orden, por eso se llama literatura. Porque la literatura usted la ordena debidamente, ¿no? Y a nivel, ¿no? Así bonito, con cariño. Así tiene que estar su trabajo, ¿ya? Y, por supuesto, luego vienen los antecedentes, ¿no? No es que va a poner usted antecedente, hay un capítulo, no. Dentro de la introducción van los antecedentes, ¿no? Así enamora el lector. Si no, no va a leer nada. Va a leer el título y se va, pobrecito, el lector se va a decepcionar. Fíjase con amor, como siempre digo en mi vida. Antecedentes. ¿Cuántos van ahí, chicos? 10, ¿no? 10, ¿no? 10 igual a nivel mundial, ¿no es cierto? Y 10 a nivel internacional, ¿correcto? ¿Sí? Ya. En este caso van 10, ¿no? 5, 5. Acá, perdón, esto, acá afuera van 20, ¿no? 20 artículos, ¿no? Científicos. Pueden ser de la literatura también, que es lo que más da fortaleza. A nivel mundial y 10 a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Listo. Hasta ahí han hecho. Ahora, ¿qué está faltando? Voy a poner un orden. Voy a ver cómo es su primera vez. No es que no va, va adentro, ¿correcto? Va en prosa. ¿Qué dice la guía en prosa? Corrida, ¿verdad? O sea, sin número, ¿verdad? Lo hemos visto. Y no es una tesis, es literatura. ¿Ya? Va en prosa corrida, ¿sí? Listo, ¿qué más? Luego aquí vienen las bases teóricas, ¿no? Para las bases teóricas, que es lo que estamos dejando ahorita, necesita ser la matriz. ¿De dónde salen las bases teóricas, no? ¿Usted tiene cuántas variables, Nayshita? ¿Var? ¿Cuántas variables tienen? Hola, Carolina. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron a dormir? Estoy solita hablando. Hola. ¿Qué dice Caterin Ludeña? ¿Qué dice Tupiyuma? ¿Qué dice Adela Rojas? ¿Están ahí, chicos? Ya. Ahí están. Muy bien. Despierten, por favor. Vamos a despertar y trabajar. Profesora, ¿su pantalla está congelada? ¿Por qué no veo? A ver, a ver. No sé. A ver, ¿qué dice el público? ¿Ve a mi pantalla o se ha congelado mi alumna? ¿Se ha congelado la pantalla o se ha congelado mi alumna? Una y las dos. ¿Cuál es? Sí se mira, ¿verdad? Ahora sí, profesora. Ahora sí, ahora sí. Ya voy a mandar una foto al grupo, ya para que se despierten, porque algunos están durmiendo y cuando duermen hay que darle una despertada, ¿verdad? Estamos avanzando. Ahorita sí van a ver, porque más miran el WhatsApp, ¿síganlo, chicos? Me hacen reír, de verdad. ¿Se mira, verdad? ¿Se mira el Word? ¿O se congeló? ¿Sí se mira? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se mira? Sí, profesora. Ahora sí se mira. Muy bien. Entonces, no es que acá ya terminé y me voy a dormir. No, 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 como dicen los investigadores. No, acá recién empieza. Acá recién empieza lo delicioso, como digo en los videos. Acá tiene que trabajar una matriz. La matriz lo hace aparte. La matriz se trabaja en Excel, ¿ya? Que es la matriz de consistencia y operacionalización, ¿no? Vamos a matriz de C, de consistencia, y matriz de operacionalización, ¿ya? Para categorizar, ¿ya? ¿Qué es eso, profesora? Porque le falta, no he hecho objetivo general, no he hecho objetivo específico, no he hecho todavía absolutamente nada, ¿ya? Entonces, luego que hago mi matriz, recién voy a entender, para hacer, ¿qué? Mis bases teóricas, ¿no? Con esta matriz recién hago esta parte. Yo le voy a poner acá viñetitas, pero usted no le ponga. Acá lo estoy diciendo para explicar, ¿no? Entonces, las bases teóricas. Acá ya no le pongo viñeta, de frente, sin viñeta, ¿ya? Listo, ahí. Bases de la variable. Dentro de la variable X, tiene dimensiones, ¿no? Que son como si fueran los hijitos, ¿no? La variable X es el papá, y las dimensiones son los hijos. Mínimo se le pide, por favor, tres, ¿no? Tres dimensiones. Igual, entonces acá tiene que tener una cita, ¿no? Mínimo una cita. Y acá, si son tres dimensiones, ¿cuántas citas va a tener? Tres citas. ¿Están ahí, chicos? Hola. ¿O se congeló otra vez mi alumna? Hola. ¿Están ahí? ¿Están ahí, verdad? Listo. Luego, en la variable 2 van a tener también. ¿Dimensión de quién? De la variable X, y no se voy a confundir, ¿ah? Y dimensión de la variable Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas citas voy a aumentar en total? Aquí hay por lo menos una, más tres, más tres. Son ocho citas más, o sea, ocho artículos, ¿sí? Hay que aumentar eso. Ocho artículos. Artículos científicos. Y ahí viene la rigurosidad, ¿no? Para las bases teóricas, ¿no? Dos puntos según detalle, ¿no? Estoy tratando de hacer lo más simple posible. Ahora sí me entendieron, ahora sí hay alguna temática, entonces lo voy a poner más bonito hacia adentro, ¿ya? Ahora, todo ello, esto de aquí, que es la tercera parte, sale de aquí, de este Excel que se le conoce como la matriz de consistencia. Luego viene la metodología que hemos avanzado hoy día, ¿sí? Y la metodología tiene que avanzar, bueno, acá puede poner citas libres. Entonces, aquí sí le permito, perdón, libres. Aquí sí le permito libros, ¿no? Artículos, nada más. De preferencia, tesis no, ¿ya? Solamente, ahora, usted tiene que utilizar, usted puede leer tesis, pero no la puede citar, o sea, puede guiarse así como yo me guío, pero al final se va a Scopus y lo descarga, ¿no es cierto? No es que no le prohíba, usted puede leer lo que guste, pero al final tiene que presentar artículos, ¿no? Acá sí me flexibilizo, puede ser de 5 a 7 años, ¿no? Porque son literaturas. Ahora, ¿qué libros? Yo les voy a compartir ahorita en un drive los libros, ¿sí? Ahora, como lo hemos visto en los modelos, usted ya ha visto los videos, se los he puesto en YouTube, se los he puesto a través de Blackboard, entonces, tiene todos los medios, ¿no? Entonces, me está faltando esto, profesora. Aquí ya sé que tengo que citar, pero ¿cómo saco estas dimensiones? ¿Cómo saco...? Si ya tengo mi variable, ¿no? Si la variable X, por ejemplo, es cultura tributaria, ¿no? Y mi variable Y es formalización, ¿no es cierto? Un ejemplo estoy poniendo. Entonces, ahora tengo que buscar palabras que definen qué es cultura tributaria, por eso es que se iba a citar... Vamos a ponerle aquí un color. Para la variable 1 y para la formalización, la variable 2. ¿Correcto, chicas, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahora sí viene el hijito, ¿no? La dimensión de cada una. ¿De dónde sale todo esto? De esta matriz. Ahora vamos a ver cómo se hace esta matriz. La tiene que trabajar en Excel. Aparte, la matriz no va adentro del artículo. Es simplemente para categorizar. ¿Qué dice? Para hacer las bases teóricas según categorías, ¿sí? Por favor, las consultas en el chat y ahorita las respondo, ¿ya? Categorías. ¿Se mira, chicos? ¿Se congeló mi alumna? ¿Se mira? ¿Hola? ¿Se mira? ¿Sí? Sí, sí. Sí, soy profesora. Ya voy a compartir todo. Todo video, material, por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todos lados. Así que no hay problema. Así que de qué. Material yo se lo voy a dar. Lo que quieras que, por favor, consultes en el chat y preste atención para que lo haga en la tranquilidad de su casita, ¿sí? Vamos a ver entonces el método Malva, que ya lo he compartido, pero lo voy a volver a explicar con mucho cariño, ¿sí? Por favor. Vamos a abrir entonces la pantallita. A lo mejor les pregunto primero, pues, me dicen que se congela. Entiendo, de esta hora el internet está saturado. Bien, chicos, ¿miran el método Malva o todavía no? Congreso Nacional de Contadores. ¿Sí? ¿Se mira? ¿Método Malva, sí? ¿Sí? Se mira Zoom. No aparece. ¿Ah, no aparece? A ver, a ver, otra vez, despacito, despacito. ¿Ahora sí se mira el método Malva? ¿Hola? Nayshita, Carolina, mis fans. Ya, muy bien. No se congelen, por favor, no se congelen. Ya, continuando. Para que despierten, pues, chicos, tienen que sonreír a la vida. El método Malva es un método muy sencillo, como nosotros, como la profesora, como todos los profesores de investigación. Una de las cosas que me enamoré, porque yo me tengo que enamorar de mi variable, ¿no? Yo vivo enamorada de la gestión financiera, vivo enamorada de mis ratios. Porque mi línea es financiera. Tiene que estar enamorado, así, un amor eterno, como dicen ustedes, para siempre, ¿no? ¿Qué dice acá, chicos? ¿Método de qué? Hola, ¿están ahí? Buenas noches. Hola, hola. A ver, vamos a preguntar. Vamos a ver si están conectados. Mi querido Alejandro Peñalosa y Shady Díaz. ¿Qué dice ahí en la parte que estoy bloqueando? Hola. ¿Cómo están en la acción de proyectos de investigación? Muy bien. Entonces, proyecto. Cuando hablamos de proyecto, puede ser artículo, puede ser tesis, puede ser revisión de la literatura, revisión de artículo científico, etc. Ya no es que se usa para una cosa y se prohíbe para otra, ¿no? Me ubico con calma. Esto ya está en sus materiales, en sus manos, a través del WhatsApp y del Blackboard. Entonces dice, paso número uno, debo de tener un problema. ¿Tenemos un problema con nuestros artículos? Sí, ¿verdad? Nuestro título de investigación. ¿Es conforme, chicos? ¿Sí? ¿Es conforme? Tienen su título y tienen su investigación. ¿Están ahí, chicos? ¿Qué dicen? ¿Es conforme? ¿Qué dice Katherine Ludeña? ¿Qué dice Luis Angulo? ¿Es conforme? Tenemos nuestro avance. Hay un problema de investigación. ¿Están haciendo...? ¿Qué dicen? Sí, mí. Listo. Paso número dos. Ya elegiste. Elegiste el tema. ¿Tienes conocimiento? ¿Has leído tu introducción? Ahora lo que te falta es, bueno, aparte de ser original y que sea útil para tu comunidad, te estamos dando apoyo, asesoramiento, uno por uno. Y acá está justo el tema que ustedes estaban mirando. Profesora, ahí está mi título. Estoy sufriendo, ¿no? Hay diferentes formas de... Ahora dice, ¿qué dice acá, chicos? Revisión de antecedentes y referencias cuando construyes tu título. Entonces, muy bien. Están siguiendo el método Malva. Ya construí, profesora, mi introducción, mi antecedente. Pero en el artículo de revisión no hay índice. Lo que hay es de frente un resumen. Y todo eso va en el capítulo de introducción. ¿Verdad, jóvenes? ¿Sí? Todo va, ¿verdad? Todo va juntito en la introducción. Profundización. Justamente el método Malva es para profundizar. Porque solamente han leído qué es la variable y el antecedente. Pero no han leído hacia adentro. ¿Qué significa cada variable? Les presento entonces qué es una variable. ¿Qué dice, chicos? Que es una dimensión y que es un indicador. Conocido como el método Malva. Ahora me va a ayudar, por favor, en esta parte. A ver. Adela, Odar. Adela. Sí, Miss. Ayúdame con la definición de variable. Lo que está bloqueado. Es una propiedad de algo que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplo. Levación tributaria se expresa en sustantivo o frase sustantiva. Estas están compuestas por dimensiones y o indicadores e índices. Muy bien. Entonces, la mayoría está haciendo cultura tributaria. Por ahí casi como 3, 4 grupos. ¿Están que se disputan la evasión tributaria? Espero que sean diferentes artículos para que su turno te salga excelente. Entonces, muy bien. Ya tengo mi variable. Por ejemplo, evasión tributaria. Ahora voy a incluir las dimensiones. ¿Cómo hago las dimensiones? Mira, acá hay ejemplos de títulos, si quieres. Vamos a construir la matriz, ¿no? Y empieza. La variable es como si fuera el papá. El papá o el árbol, ¿no? El tronco del árbol. De ahí, de esa definición me van a salir las subvariables y las dimensiones. Para revisión de la literatura, hoy día hemos aprendido los enfoques. ¿Cuál era nuestro enfoque? Nosotros estamos en descriptivos. En cualitativos, ¿verdad chicos? Sus investigaciones son aplicada, descriptiva y cualitativa. Por favor, tomen nota. En el video 1 que hemos puesto, hemos puesto ahorita 3 videos, está su tipo de investigación. Es aplicada, por favor, descriptiva, cualitativa y longitudinal. Porque, ¿cuántos años están revisando chicos? ¿Cuántos? A ver, vamos a preguntar. ¿Qué dice Sheila Díaz? ¿Qué dice Edith Yagaski? ¿Cuántos años de literatura están revisando como tope según la guía? Edith Yagaski está... Edith Yagaski está... Sí, me... Sheila Díaz también. ¿Cuántos años de literatura está revisando? Edith. Hacia atrás, estamos 2021. ¿Cuántos años hacia atrás está revisando? Valeria, adelante. Puede contestar. Por fin, gracias. Vi la luz. Muy bien. Hasta 7 más. Claro, los libros hasta 7. Y hay aquí ejemplo de pregunta. Y vamos a hacer ahora sí el tipo, ¿no? Vamos a seleccionar la matriz. Y acá empezamos... A ver... Bueno, acá por ejemplo es un tema de dos variables. Por ejemplo, este conector no lo utilicen, por eso cuando es causal. En este caso ustedes van a ser correlacionales, que es más sencillo, ¿no? ¿Me pueden ayudar por favor aquí en esta lectura? ¿Cuál es el título? Ahí está. A ver, vamos a decirle a Carla. Carla Panduro, por favor. Carla Panduro. Carlita Panduro, hola. ¿Qué me ayuda? Dígame. ¿Me ayuda por favor con la lectura que he bloqueado? Factores que influyen en la recaudación tributaria del sector comercial de las pymes. Muy bien. ¿Qué dice acá? Matriz. La matriz de variables, la MABA, tipo de investigación explicativa no experimental. Ya. En el caso de usted no va a ser esta. Va a ser que le dije, ¿se acuerda? ¿Cuál es su tipo en el caso de ustedes? Les dije... Les di varios datos. Cuantitativa, ¿no? ¿Cómo? Cuantitativa. No recuerdo bien. ¿Qué usted va a ser numeroso o va a ser letras? ¿Cuánto tienes números? Ah, cualitativa. Despierte, por favor, mi querida estudiante. Se lo pido con cariño. Cualitativa. ¿Qué más? Es este... Descriptiva. ¿Sí? ¿Va a describir? ¿O es exploratoria? ¿Va a explorar usted? ¿Va a ir a sacar una vacuna mundial? ¿O solamente va a describir? La descriptiva. Ahí está, está despierta. Muy bien, descriptiva. Sí, no se miren lo que estaba escribiendo. Ay, ay, ay. Disculpe, me emociono. Disculpe, la parte... Esta parte es como la parte de la cirugía. Tienen que... Si no, el paciente se va al cielo, chicos. O sea, su artículo es el paciente. Está operando, ¿no? No le va a sacar... En vez de operar la rodilla 1, le opera la rodilla 2. Acá tiene que operar la rodilla 1, ¿ya? No se vaya a equivocar. Cualitativa, descritiva. ¿Qué más dijimos que era? ¿Por el tiempo de años? Trans o longitudinal, chicos. Por fin, vieron la luz. Longitudinal. ¿Qué más? Falta ahí algo, me parece. Cualitativa, descriptiva, longitudinal. ¿Qué más? Es no experimental, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien dice más? Pueden utilizar el micrófono. Experimental. ¿Qué más, chicos? Esta está en la primera parte de lo que hemos visto, ¿no? Descriptiva, cualitativa... Ah, aplicada. ¿Se acuerdan? Es una investigación aplicada. Ahí está. Pero yo estoy poniendo... Todo esto usted lo tiene que citar, por si acaso. Cada palabra que estamos poniendo es un tipo, nivel. Es el tipo, nivel. Eso está en el material que se supone ya vio conmigo. Tipo, nivel, diseño, ¿no? Diseño, etcétera. De investigación, ¿no? Por cada palabra que tiene que hacer, va a citar, ¿correcto? Puede buscar en los mismos artículos la parte de metodología. También está citado. Aquí sí le doy una flexibilidad de 5 a 7 años, como le estaba diciendo, ¿no? Entonces, ojo, acá tiene que citar. No va a poner, profesora, este es mi trabajo. No, tiene que citar. Ahí voy a poner. Citar, parafrasear. Tiene que entender. Y redactar, ¿no? Pulidamente. Pulidamente significa limpiamente, ¿no? Sin fallas, ¿no? Sin fallas ortográficas. O de redacción. Que a todos nos pasa. O sea, ese es el trabajo en realidad. De redacción, ¿ya? Entonces, ese es un trabajo muy, muy, muy ordenado. Muy limpio, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Que tiene que buscar. Así como ha buscado artículos, ahora va a buscar artículos, libros. Yo lo voy a compartir ahorita en libros. Pero como le digo, de nada sirve que yo comparte. Lo que tiene que hacer es leer, citar, leer, citar. Por eso puede leer tesis, pero en realidad usted lo cita en artículo. No le he dicho que no lea. Lo que no puede hacer es ponerlo en su orden. A eso me deja entender. Naná, es que profesora me ha prohibido alerta. Y usted puede leer a lo que guste. Pero cuando citen su artículo, ¿qué es? 100% artículos. ¿Verdad, chicas, chicos? Listo. Regresemos a la matriz. Empecemos entonces. Usted que le dije, la variable 1 es factores. ¿Y la segunda qué es? ¿Chicos? ¿Están ahí? Y a nadie le quiere darle a la... Hoy sí, ya le voy a poner un... ¿Cómo se dice? Una carita ahí de pregunta. Como me pone... Ay, no, no quiere copiar. Voy a copiarlo en foto. Ya vamos a ponerle un emoticón de pregunta. ¿Están ahí o no están? Así me ponen cuando... Cuando a mí se me baja el volumen. ¿No, chicos? Carita de pregunta. Vamos a poner... Ahí está. Vamos a tomarle una foto y lo voy a pasar a este Word para que ya lo tengan resumido. ¿Sí? Entonces, esta matriz lo hacen en Excel aparte. Yo estoy poniendo acá para manera de didáctica. No lo pongan. Porque se supone que es... Ese es un secreto que tienen los investigadores. Yo estoy dando todos los secretos y atajos, como siempre digo. Esto lo va a hacer en su Excel. Por favor. Entonces, con cariño, con mucho cariño se está haciendo este material. Entonces, ahora lo ponemos más grande porque no se mira. ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿cuál era su variable para este caso? Ejemplo. ¿No? La variable 1, ¿qué es? Mi X es... ¿Qué es? Factores. ¿Verdad, chicos? Hola. Ahí vamos a llamar a alguien. Alguien tiene que disfrutar. Vamos a llamar. Sofía Espinosa está. Hola. Sofía Espinosa está. No está. Falta Sofía, ¿ya? Sofía Espinosa. Hola. Se le llamó... Jo, por favor. Mi Tocaya. ¿Qué pasó? No contesta. Ojo, ¿eh? Estamos trabajando, por favor. Siguiente llamada. Vamos a llamar entonces, a ver... Abel, ¿qué tal? Abel Rojas y Valeria Perea. Mi variable X es factores. Mi variable Y, ¿cuál sería? Recaudación tributaria. Claro. ¿Y de dónde sale de mí? ¿De mí? De tu objeto. Claro, del título. Claro, del título. Claro. Ese es su título que está en su tesis. En su tesis, digo, en su artículo. ¿Verdad, chicas? A veces me emociono. ¿Sí? Entonces, mi Y es... Para este caso, usted ya tiene su X y su Y en este caso es recaudación tributaria. ¿Está bien? Listo. Esto ya lo tiene. Yo solamente estoy haciendo un repaso. ¿De dónde sale? Tributaria. Ahora, ¿qué hizo este alumno o alumna? Y eso está en la matriz malva. Y lo puede leer con más cariño y más amor. Yo estoy haciendo solamente un video chiquitito de apoyo, ¿no? Como de apoyo emocional para los que les gusta sacarse 20 y aprender y divertirse. Con color para que no se duerman. Entonces, factores. Y el alumno ha categorizado. En X, ¿cuántas dimensiones tiene, chicos? ¿Cuántas dimensiones tiene X? Tres. ¿Cuáles son? ¿Factor? Factor económico, social y cultural. Muy bien. ¿Y en la Y? ¿En la Y? Reyes tributarias del nuevo RU, recaudación tributaria de REIS y de cohesión tributaria de régimen en general. Muy bien. Entonces, en este caso ya tiene. Entonces, va a poner esto aquí. Y va a empezar a redactar, ¿no es cierto? De la dimensión 1, ¿cuál es? Va a buscar tesis del factor económico de la recaudación. Va a buscar artículos del factor social y del factor cultural, ¿verdad? De la variable 2 va a buscar artículos de la recaudación solita, de la recaudación del nuevo RU, recaudación de REIS y recaudación de régimen en general. Entonces, ahora ya sabe, tiene que citar en ese orden, ¿no? Cuando se le pide mínimo 3, ¿ya? Entonces, va a ser hasta acá, hasta dimensiones. Ya hay indicadores, lo voy a sacar, ya no lo va a hacer para no complicarle, ¿ya? Se la estoy poniendo sencillo. Ahora, esa es una forma de trabajar, ¿no? Pero la otra forma es también buscar temática. Voy a poner otro modelo. Si me permiten, por favor, atentos. Siempre disfrutando de su materia. Es una forma, ¿ya? Segundito, vamos a dejar. Y en el mismo método malva, ahorita vamos a entrar. Aquí hay otro para los que están haciendo costos. Voy a entrar al método malva para que vean lo que estoy haciendo. Aquí hay otra matriz, ¿no? Lo miran, ¿verdad? Listo. Ahora regreso a mi Word. Otro ejemplo. Podrían, profesora, un ejemplo. La clásica. No entendí. Y yo siempre digo, en realidad no es que no entendí, sino que no leí o se me cayó el internet. Ahora ya no es no entendí, se me cayó el internet. Que a mí también se me cae, ¿no? Pero por eso hago los videos asincrónicos, ¿no? Para que mi querido estudiante ahora sí se motive. Ahí está la autora. Vamos a respetar el derecho de autor. Ahí está la autora, ¿no? Para que vean. Bueno, ahí se lo pongo completo porque me parece que es chiquitito. Ejemplo 2, ¿no? Se supone que aquí la autora también ha buscado, ¿no? Ahí está. En este caso tenemos otro ejemplo, ¿no? Ejemplo 2, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice, chicos? Vamos a ponerle acá, control, enter. No se vean bien. Ah, perdón. Disculpe. Está bien que me diga. Disculpe, mi querida dama. Gracias por el aporte. Entonces, estamos en el ejemplo 2, ¿verdad? En este caso, solamente hay una variable, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable en el título? Hola. Ahí vamos a llamar despacito, así como un gatito, un minino, miau, miau. A ver, Paola Prado y mi querida Rocío Castro. ¿Cuál es la variable en el título aquí? Este es el título. ¿Cuál sería la variable? Las propuestas de un sistema de costo. Ese es el título, pero la variable... Ah, sistema de costo. Ya, por proceso. ¿No es cierto? Listo. En este caso, esta investigación es con una variable, ¿ya? Puede ser, ¿no? Pero saldría muy chiquito el artículo. Puede ser también con una variable, ¿no? Pero sale muy humilde, ¿no? En el tema de la investigación. Muy bien. Por procesos. Muy bien. Y acá, ¿cuáles serían sus dimensiones? Bueno, en este caso... ¿Cuántas dimensiones tiene? ¿Cuál es la primera? Costo de... De secado de arroz. ¿Y el segundo? Costo de procesos de secado de arroz y costo de procesos de pilado de arroz. Muy bien. Entonces, ya ya está. Entonces, esa es una forma de... Ahora, esto sale de lo que se conoce como definición. ¿Ha buscado aquí cuánto? Por lo menos, ha buscado... Así, para llegar a esa definición, esa señorita. Ha buscado mínimo unas 10 referencias... O 10 citas, ¿no? 10 autores. Por eso, ¿no? No es así nada más que ya me nació la luz. Mínimo buscó. Y de esa definición sacó las dimensiones, ¿verdad? Sacó la dimensión 1. Y sacó la dimensión 2. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? Hola. ¿Te voy a sortear? Sí. ¿Qué estamos? Ah, ya. ¿Se entendió? Ahora sí, ahora sí. Esto es lo que tienen que hacer. Y cuando ya tengan las categorías, pasan a ser en el artículo lo que hicimos. El ejercicio de definir lo que es, por ejemplo, cultura tributaria, defineme su dimensión. Por ejemplo, la cultura tributaria se clasifica... Acá, por ejemplo, había... Creo un ejemplo. Por ejemplo, que se categoricen en conciencia tributaria, evaluación tributaria, régimen tributario, ¿no? Y me da el citado, ¿no? Por cada dimensión. Así como ha hecho en los antecedentes, pero lo va a hacer ordenadito aquí. Luego va a ir a la parte del método, ya, y lo desarrolla. Vamos a ver entonces un modelo para que vean cómo se desarrolla esta parte. Un segundito. Y ya, 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 ya.